O sea, no había otra, ¿no? No había así como que una pinche oportunidad de decidir qué es lo, o sea, cómo es este rollo, ¿no? Y además que desde el momento en que empiezas a recibir la información, pues tu mente se empieza a negar a la aceptación, ¿no? Y sí llegaba yo totalmente destrozada, llegaba con todo un cúmulo de emociones, de culpa, de querer cambiar de unas crudas así espantosas, porque sí sabía yo lo que eran los delirios de persecución, los auditivos, los visuales, las manos chuecas, los vómitos de líquido amargo, estar tirada en el suelo y poner la panza en el suelo, así como para que a lo mejor el suelo con el frío te quitara la molestia, pero siempre pensando en aventarme otro trago de alcohol, ¿no? En ver a veces situaciones tan extremas como es los hijos, cuando te dicen, mamacita, por favor, ya no bebas, o sea, mira, ya cambia, sé diferente. Y en el fondo en ese momento, por ejemplo, cuando mi flaca me decía así, yo quería decirle, es que sí quiero dejar de beber. Pero muy en el fondo sabía que no podía, que iba a decir una mentira, que no sabía diferenciar esas cosas, pero en ese momento te puedo decir que de todos los momentos de mi vida bebiendo, fue el único momento en que sentí quererle decir a mi hija, sí quiero, me callo, o sea, sí quiero dejar de beber. O sea, sí quiero cambiar, o sea, sí quiero sentir, ya no sentir la cruda, ya no estarles haciendo daño, ¿no? Pero tiene que pasar mucho tiempo y cuando llego a Alcohólicos Anónimos, o sea, llego ya bien maltratada y a pesar de llegar bien maltratada, o sea, la manera de pensar no cambia, ¿no? No cambia tan fácilmente, porque en ese momento, por ejemplo, mi padrino me decía, ¿por qué quieres dejar de beber? Ese hombre ya había trabajado mucho tiempo conmigo, tiempo antes, de esa gente que se está preocupando por ti, ¿no? Y que dices, bueno, ¿y qué quiere? ¿Por qué es tan raro? O sea, ¿por qué no chupa, no? O sea, yo quería que él bebiera conmigo, porque yo fui de esas personas que cuando bebía, era muy difícil que yo dejara que se fueran tan rápido los borrachos, ¿no? Porque mi soledad era muy canija, ¿no? Y yo le decía, pues quédate, espérate, no te vayas, ahorita consigo para otro pomo, pero no te vayas. Y él así con una sencillez decía, voy por unos cigarros, ahorita vengo. Y yo me la seguía. Y entonces cuando yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo quiero dejar de beber, o sea, ¿cómo le hiciste? Porque yo solamente he pensado en dejar de beber por las cosas equivocadas que hago en la vida, ¿no? De esas en las que no puedes contarle a nadie, que no se las quieres decir a nadie, porque no son así como que muy comunes y además que para que te entiendan está bien difícil, ¿no? Y ese hombre me empezó a dar la tensión, la tensión y me decía, es que tú no sabes lo que tienes, ¿de veras quieres dejar de beber? Dice, yo estaba platicando con él hace 24 años, un día 20 de noviembre. Estaba yo platicando con él y él me decía, ¿sabes qué? ¿De veras quieres dejar de beber? Yo te espero dentro de tres días, ¿no? Aquí en la Venustiano Carranza, a las 11 de la mañana, no tienes que beber, no puedes beber hasta que yo te vea ese día. Mira, yo obedecí, yo no sé cómo le hice, pero ya el beber o la forma de beber era ya este, ya era así como una obsesión en la que aunque quieras dejar de beber, ya no se puede. Que puedes dejar de beber un día o dos y tienes esa pinche soledad del alma aquí adentro y que dices, solamente otro trago de alcohol, me quita esta madre que siento porque te empiezas a acordar o yo me empezaba a acordar en ese momento, o sea, ¿qué hice? ¿qué pasó? Hoy como la regué, o sea, y si no hubiera bebido, no hubiera hecho esto. Y siempre en el reclamo, ¿no?, de la culpa, de querer cambiar, de decir es que algo me está sucediendo, o sea, yo no era así. Y en el reclamo del interior, pues aguanté los tres días, pero llevaba ese vacío que se siente acá, ¿no? Esa orfandad de la alma, ¿no? O sea, que aunque tengas vagos impulsos religiosos, porque yo los tuve, o sea, yo fui a lugares, cabrón, en donde llegué a entrar a la iglesia y quería platicar con el padre y me dijo, es que tú ya fuiste casada y ahorita vives en Amasiato y tú no puedes, o sea, así como que tú no perteneces a la iglesia, ¿no? Y mucho menos siquiera que te atrevas a pensar en que Dios puede perdonarte, ¿no? Y me salía con las ganas de buscar algo más. Y fui con los evangelistas y me sentía tan rara, me sentía tan rara porque los veía llegar con sus esposas, o sea, yo veía a los hombres que amaban a las mujeres y yo con mi envidia y mi impotencia, porque yo no sabía vivir, porque yo siempre envidía a una pareja que iba caminando en el parque y más como en estas épocas, ¿no? Que empiezas a ver, que empiezan a poner los arbolitos y las pinches esferitas y las pinches series de Navidad y yo dije, hijos de toda su pinche madre. O sea, ¿cómo no cierro los ojos y despierto el 15 de Enero, hijo de la chingada? O sea, no mames. O sea, ya van a empezar con sus pinches ridículos, cargando sus pinches cajitas con moñitos y apurándose que el pinche pavo de Navidad, yo no alcanzaba a tener ni pavo ni pollo, cabrón. Y ve bonita la Navidad, muerta de hambre, pues está cabrón. Lo único chingón de esto es que el alcohólico nunca está sin chupar y no tiene dinero. No trabaja el huevón, maldito. Y cómo le hace para ingerir dando pinche alcohol, pinche capacidad. Llega al grupo y vale pa' pura chingada. ¿Neta? O sea, no ata ni desata. Y cuando se bebe de esa forma, o sea, ¿cómo vas a poder salir de esa situación en la que vives? Y luego creer que esto puede funcionar. Y cuando yo estaba así con mi padrino, que me dijo tres días, estaba yo ahí afuera de la delegación de la Venustiano Carranza y le dije, este, me dice, ¿qué crees que no han abierto a donde te voy a llevar? Yo ya había tenido tres días pa' pensar, ¿no? Yo no sé ustedes, Dalón, no creo que piensen así, pues se ven bien inteligentes, ¿no? Yo luego, luego pensé, dije, de seguro me va a llevar a parchar. Nada más que no están abiertos los hoteles, ¿no? Y así lo pensé. Y eso fue lo que me hizo así dar el giro completamente, porque eso fue lo que me impactó del mensaje, ¿no? Que me dijo, pero ahorita vamos a ir a desayunar. Dije, híjole, ahora hasta de comer me va a dar yo lo que quisiera, es un alcohol, ¿no? Y dije, me va a entretener. Y yo pensando, ¿a poco los hoteles no los abren a mediodía, o qué pedo, no? Pues pierdes el ritmo, ya ves que todo es moderno ahora, ¿no? Ahora ya les dicen, de canes antes les decían putas y así, todo va cambiando. Todo va cambiando y, este, y dije, bueno, pues ya cambiaron los horarios de los hoteles, ¿no? Y me lleva a desayunar y dentro del desayuno me empieza a decir, ¿por qué quiero dejar de beber? Y son obsesiones y ideas fijas, y porque no puedes aceptar, o yo no podía aceptar en ese momento. Imagínate, ¿quieres dejar de beber por alguien que te afecta? ¿No? Por alguien con el que vives y que no lo quieres, que nunca lo has querido y no lo vas a querer. Pero en lo contrario también, no te quiere, ¿eh? Aunque seas güera, me cae de madre. No te quiere, nunca te ha querido y no te va a querer como tú quieres. Porque siempre, siempre se está en los excesos de pedir, de exigir, de, de, quiéreme, pero como yo quiero, ¿no? Quiéreme, o sé como yo quiero que tú seas, ¿no? Y, bueno, de todas maneras, también te entra el pinche mal de la tía flora, si te la meten lloras, si te la sacan lloras, si te la dejan en medio lloras, porque aunque tuvieras el mejor marido, también vienen a escribir, hijo de su pinche madre. La neta, o tienen la mejor mujer y de todas maneras se escriben y chillan. Y más los compañeros, ya ven que en la, en la, en el, en el libro dice que, que este, que son de buena madera y de madera fina, pues yo les creo, porque sí he conocido mujeres que de veras valen un chingo la pena, nada más que sus viejos están mal de la cabeza, ¿no? Y yo estaba en ese entonces, así, güey, porque en ese momento yo no pensaba que fuera pendeja, ¿eh? Yo me senté inteligente, porque el alcohólico de mis características se siente bien inteligente, para lo malo, es bueno, pero para hacer cosas buenas es rependido. Y, y bueno, estaba yo en, en, en ese lugar, este, comiendo con él y le digo, es que no quiero que me deje Darío, ¿no? y nada más se me quedó viendo así como diciendo, ay, pincha alcohólica, ¿no? Eres una pendeja. Me dice, mira, no puedes dejar de beber por los demás. Si tú dejas de beber por los demás, esto no te va a funcionar, porque son seres humanos, te van a fallar, están llenos de, de errores, cabrón, o sea, de cosas que a ti no te van a gustar y vas a tener el justificante para irte. Y ya sabes, ¿no? O sea, pones tu cara de inteligente, no sé si ustedes han tenido padrino, pero tú te pones así con tu cara de inteligente y sonrías con el padrino y le dices, no, pues está bien padrino, ¿no? Pero por dentro chinga tu madre, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Sí, sí, porque las pinches viejas son encantadoras, hijo de la chingada, ¿no? Tienen una labor de convencimiento, bueno, para ellas, ¿no? Y yo también le di, sí, no, pues este cree que va a ser, son las cosas como, no, está bien pendejo, ¿no? Yo sí voy a ir a dejar de beber por este cabrón y que cambie y ya sabes que es que todo mundo cambie, ¿no? Hoy sé que es más fácil enderezar el cuerno de un chivomerino con el culo que un cabrón, ¿no? Y si no, pruébenlo. De perdida se hacen rico, cabrón, ¿no? En el intento. La madrina se reflejó chingón. O sea, lo imaginó chido, ¿verdad, madrina? Ay, güey. Y, y este, y cuando, cuando llego ahí al grupo, más bien, nos vamos caminando y cuando me dijo, ¿qué estás dispuesta a hacer? Dije, ya viene la pregunta chida, ¿no? Así como la de resentimientos, ¿no? Este, dice, dice, ¿qué estás dispuesta a hacer? Le digo todo. Pero ya, ya estaba así, así como que reflexionando, porque ya me había hablado de mis hijos, ya me había, ya me había hablado de cómo los tenía abandonados, que si me había fijado, cabrón, en su cara, que cómo estaban. Y, y entonces, cuando yo lo veo así, cuando yo veo esta parte que me dice, ¿qué estás dispuesta a hacer? Le digo todo. Y íbamos caminando y entramos al grupo donde yo llego. Un grupo que parecía, así como teatro, lleno de butacas. Yo creo que de este tamaño, más o menos, pero estaba así chido y alfombrado y todo bien a toda madre. Y que me dice, este es el lugar en donde yo he podido dejar de beber. Cuando yo entré, había gente como tú. Yo no me imaginaba que gente como, como ustedes o así, que yo vi, dije, ¿y a qué hora llegan los borrachos que me van a decir cómo dejan de beber, ¿no? Yo no sé qué pensaba en ese momento, que eran espectadores, mirones, o no sé. Yo quería encontrarlos en las condiciones en las que yo siempre me encontré. O sea, esa pinche forma, hoy a lo mejor muchos no puedan identificarse porque los pinches alcohólicos, así como yo, ya se están extinguiendo. De veras, hoy llegan con menos fondo de alcohol, pero muy puteados. O sea, de esas que te la pasas en la casa días bebiendo, güey, y que hasta bajas la pinche pata de la cama para hacer tierra porque todo te da vuelta, ¿no? Y que a veces con una sola caguama te empedas cuatro veces al día o cinco. O sea, ya no necesitas ni siquiera chupar mucho. Con poquito te empedas o cuando te entablas y hasta coraje te da, ¿no? Sí, porque dices tanto que bebo y ya no me hace efecto, ¿no? O cuando te pones de pinche necia, ¿no? A poner la misma pinche canción. No sé por qué pinches viejas, ¿no? Y ya te cachan cuando ya estás poniendo la misma varias veces, ¿no? Espérate, nada más la última. Y espérate, nada más la última, ¿no? Y espérate, nada más la última. Oye, hija de tu pinche madre, que no tienes otro disco, qué pedo, ¿no? No, quieres así, de esas conmiseradas, yo no nací para amar. O este, o paloma negra, o me quedé abrazada de un poste y sí, de veras, y las rejas no matan y todo ese pedo, ¿no? Bueno, no, si ya con la que nos empedábamos chingón, mi carnal y yo, el Armando, no, esa no se las ha de haber dicho porque es reputón. Pero, pero nos poníamos un pinche disco de Cricri, cabrón, y poníamos la de la abuelita y terminábamos bien hasta la madre de briagos, güey, y llorando por mi abuelita y di por qué di mi abuelita, hijo de su pinche madre y la de la pinche muñeca fea, güey, no, para tocar fondo, güey, ¿no? Porque, bueno, después, qué bueno que lo aprendí yo en ese momento porque después llegas al grupo y te escondes por los rincones temerosa de que alguien te vea, güey, me cae de madre. O sea, no te relacionas chido a pesar de que tienes un Dios que te da la oportunidad de que levantes la autoestima y llórale, éntrale con todo, ¿no? Yo tardé un chingo, güey, con mis complejos de inferioridad, mis miedos, mis frustraciones, de esas pinches pedas que agarrábamos, o sea, pero gacho, güey, ¿no? Yo no podía dejar de beber. Entonces, claro que cuando llego los veo y está todos y cuando me dicen si no, si alguien viene de primera vez le pedimos que se ponga de pie o simplemente levante la mano, ¿no? O sea, todavía pude pararme, güey, ¿no? Hoy veo luego a veces a la banda cuando llega y que con pedos si puede levantar la mano porque ya no tienes ni fuerza, ya no tienes ganas, o sea, ya vienes bien pinche cansado de la vida, cabrón, y ya no sabes si esto va a dar resultado, no va a dar resultado. Y me paré y me aplaudieron y me sacaron de onda, güey, ¿no? Ya después cuando una vez estaba escuchando al pinche gallo me hacía reír esa madre, ¿no? Que llegó a decirle a su mamá, mamá, ¿qué crees? Que llegué a un lugar en donde me dijeron que yo era el más importante y decía, ay, mijito, ¿cómo han de estar todos, no? bien puteados, bien puteados, ¿no? Sí, porque me caí que no y le decía, le decía a su mamá al gallo, mejor salte de ahí, hijo, los vas a echar a perder. Entonces, era cabecilla, güey, ¿no? Entonces, me empiezan a dar todas las indicaciones, compañeros, y esto parece repetitivo, pero qué bueno porque todos los días hay gente nueva o hay gente que no ha retomado esa parte, yo ayer les comentaba, o sea, es que yo muchas ocasiones, compañeros, tuve que dejar de aprender y tuve que desaprender y porque luego llegas y te cansas y ya no quieres servir y ya no quieres hacer el café, ya no quieres hacer la talacha y decía, que hoy sea una junta de información para mí, me cae de madre, yo tengo ganas de volver a sentir esa madre que sentí cuando llegué, a pesar de todas las cosas que pensaba al mismo tiempo, me daba harto gusto, o sea, sentir que alguien me estaba esperando, que me decían, tú eres mi hermanita la más chiquita y qué bueno que llegaste y esta junta va de principio a fin para ti, así como si fuera de veras así lo más importante que había en el mundo, cabrón, ¿no? Por eso dentro de la experiencia, güey, o sea, después me cuesta un chingo de trabajo, alguien que no vale nada, güey, que no sirve para nada, la empiezan a hacer un ser humano aquí, cabrón, ¿no? Y eso es lo que me empieza a hacer cambiar, que los demás si tenían fe en mí, que los demás si creían en mí, yo no creía en mí, porque cuando dijo aquella mujer, dices que yo tengo ocho años de estar en Alcohólicos Anónimos y si no has perdido familia, y si no has llegado a un hospital, y si no has llegado al manicomio, y si no has llegado a perder a tu familia, ahórratelo, ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento, y yo para mí dije, estás bien pendeja, si crees que me voy a quedar ocho años, o sea, y repel y repelé la pinche terapia, me voy a quedar ocho días y digan que les fue bien, así como que yo les iba a venir a hacer un favor, ¿no? Y me decían, me decían ellos, me hablaban de todo lo sencillo, compañeros, miren, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, muérase quien se muera, nazca quien nazca, yo no puedo beber, y no es porque no quiera, no es porque no me guste, a mí sí me gustó el alcohol, me gustó la droga, güey, y si hablamos ahorita de alcohol, hasta agua se me hace la saliva, más sin embargo, tuve que aprender, cabrón, a través de la terapia que no podía, yo no podía controlar eso, me costó mucho trabajo, pero sí entendí que me dijeron, tienes que venir diario, una hora antes, tienes que poner el café, tienes que poner el agua, atender a la gente conforme va llegando, o sea, al que llegue, ofrécele un café, platica con él, y eso es lo que me hizo sentir así, como padre, ¿no? Como ahorita que estaba la cafetera, ese primer grupo, en donde me cae, viene una cafetera, me cae, porque les parte su madre, me dice, ¿cómo quieres el café? No mucha azúcar, tampoco que me lo hagan como té, porque me molesta, me enojo, que quede así rico, ¿no? Y me lo hizo de poca madre, quiero otro más, de un tanto, acá. Algo se comió, porque le quedó de poca madre el café. Le digo, vas a haber hecho una fechoría para que le eches hartas ganas y amor al café, porque solamente para servir necesita ser muy ojete, haber sido un hijo de la chingada, porque los que son buenos se quedan a descansar en su casa, esos no van a la hacienda, esos se quedan a rascarse las patas, la panza, o a rascarse el mono o no sé qué chingados se rasquen, ¿no? Pero los pinches necesitados, tenemos que ir a la hacienda aunque tengamos tiempo, aunque quisiéramos quedarnos mejor en casa, hacerle piojito al piojito, ¿no? O sea, y no está permitido, me caí de, o sea, creo que a veces esas pinches vacaciones no las puedes tomar, están vedadas, desde que llegué me dijeron no hay días festivos, y yo dije, ¿y la Virgen de Guadalupe? No manches, y ya ves que se pone re buena la pachanga, el 12, ¿no? El pinche reventón, el alcohol, o sea, no le vas a la Virgencita de Guadalupe, pero te encanta el pedo, ¿no? El baile, y más si eres de esos que te gusta agarrar la séptima, ¿no? Para seguir chupando, sí, digo, los que le faltamos al respeto a ese tipo de cosas, ¿no? Y nos ponemos bien hasta la madre, ¿no? Y luego el 16, la primer posada, no manches, güey, y luego el 24 y el año nuevo y el 6 de enero y el 2 de la candelaria y el cabrón que está acá arriba está avlillable de otras cosas, güey, y tú andas en casa en la chingada, ¿no? Y la magia que tienen de retomar tu cabecita y volverla a poner en su lugar, paz, para que te caiga otro pinche putazo, ¿no? Y café o té, ya también habla que diste, ay, que tu marido te ha de amar un chingo, me caí de madre, con esa pinche voz que tiene, café o té, no, un cabrón no te va a dejar así, madrina, ya controla todas sus emociones la hija, y luego si le lleva el cafecito así a la cama, no, madrina, te vas a ganar la gloria y otras cosas, y bueno, dentro de ello, compañeros, o sea, me dan el plan de las 24 horas, no se me pudo olvidar lo que me dijeron, en serio, después lo fui reafirmando más porque siempre llegaban nuevos y cada que llegaba un nuevo, repetían lo mismo y repetían lo mismo y luego la vez que llegó un orador, cuando tú eres chiquita así los ves bien grandotes, ay, bien pinches imponentes, un día también puedes estar acá de este lado, pero te la tienes que ganar, a huevos y y pues son chingo de pedo porque no, no sabes, no, son puros caballos de sangre fina, güey, te metes entre las patas y ay no, duele bien feo, pero bueno, llegó el Ciro Farfán y decía, si tú te quedas nosotros te vamos a ayudar, si te vas no se pierde gran chingadera, mucha gente como tú se la está cargando la chingada y si quieres seguir siendo la escoria de la sociedad te puedes sacar a chingar a tu madre, nadie te va a detener y ya sabes, pinche orgullo acá, ustedes ya escribieron qué pueden saber del orgullo, lo tienen bien sometido, ¿no? y así, hijo de tu pinche me haces pensar que no me puedo parar, ¿verdad pendejo? Ahorita me paro y me voy, dije, ahorita me van a hacer como los testigos de Jehová estos ojetes, ¿no? Y sin meterme con la religión por si hay algún testigo de Jehová todavía sí existe, hoy son testigos de Jesús, cabrón, ¿no? y este, dije, van a salir a convencerme, ¿por qué? Porque siempre buscas encontrar el error para tener un justificante y aquí dentro de las juntas de preparación dicen, mira, nosotros para vivir somos bien pendejos, para este trabajo somos la puritita verga, ¿eh? Si nos quieres encontrar fallas las tenemos todas, todas, pero no por eso justifiques el que te quiera si te vas porque tú quieres, y sabes a dónde te encaminas. Por ahí hay un, la voz del grupo, ¿no? Si te vas por no servirnos, estúpido. Y traigo una lista de cosas. Me paré y no regresé, ahí me dijeron que no le dijera a nadie, entonces yo regresaba a mi casa y me veían así sonriente, aunque pues yo no sabía qué estaba pasando, pero yo llegaba contenta a mi casa porque no bebía, no estaba bebiendo y me decían, o sea, se empezaron a notar cosas raras porque yo siempre llegaba a peda. O sea, yo no fui así como, como, como que llego hoy sin beber, no, no, de esas que me agarraba pero chida la pinche borrachera, desde que empecé a beber, desde la primera vez que ingerí alcohol hasta que hasta que terminé. Es más, yo todavía hoy que estaban, hoy que se enfermaron, que se ponían la tapa, se tapaban la boca con la de la influenza, ¿no? Dije, sí, si nos morimos, hijo de su pinche madre, lo último que quiero es un alcohol, cabrón. No manches, es que bueno, luego mi, mi, mi broma que me sale de mi cabeza. También traigo una cesta, una cesta, pregunta. Sí, ya cuando te ves en peligro piensas que si te mueres con un último alcohol, ya con eso la libras, ¿no? Así para que no te lagan de a pedo los padrinos. Pero bueno, o sea, empiezo a estar dentro de la agrupación, compañeros, y a través de, de ensayar, estar diario, empiezo a sentir cosas diferentes. Me dieron ganas de servir café, me enseñaron mis compañeros, esos, los que son más, más hojaldras, ¿no? Digo, aquí ya no ha de haber de esos tipos de padrinos, pero en los grupos donde yo estuve, vecino, de esos, este, ampulosos. Y, y me enseñaron a servir así, güey, ¿no? O sea, tienes que aprender cuánto de azúcar, cuánto de café, y en una taza, y si no le gusta, vas y lo cambias, güey, o sea, y lo tienes que hacer de buena, muy buena voluntad, cabrón, ¿no? Y aunque no seas de 24 horas, güey, ¿no? O sea, y en ese momento cuando le llevé el café, me mandó a la chingada, me dijo, ¿quién te pidió café, pendeja? Y dije, ay, hijo de la chingada, ¿no? Y empiezan a modelar así tu pinche, tu pinche defectito que es el orgullo, porque siempre eres, o sea, como mujer, bien pasadita de lanza, ¿no? O sea, siempre voluntariosa, manejando la vida con el poder superior. Pinche vieja cierrapierna, dice el Armando, ¿no? Pinches terroristas, hijo de la chingada. No, con mi hermano he aprendido un chingo. Y este, y siempre, por ser así, cabrón, o sea, me costó más pedo, ¿no? O sea, él les decía, fui, le llevé un chingado, y me dijo, pues si yo no soy neurótico, ¿por qué me traes un pinche té? Y yo decía, ay, güey, pues si no eres pareces, güey, ¿no? Pero todo en la mente, güey, o sea, por los mismos complejos de inferioridad, lo que hace más es la mente estar pensando un montón de cosas en contra de, ¿no? Y no expulsarlas. Entonces, empecé a sentir así ya en la tercera, güey, o sea, cuando me hizo así, gata, sírveme un café, hijo de eso, no, no, ¿cómo le van a decir eso a la licha, güey? Empecé a sentir que me jalaban los pelos y de todos lados, güey, en serio, con ganas de voltearle y aventarle el pinche puto café. Luego me dijo, lo quiero tibio, y luego lo quería sin azúcar, y luego, este, mejor que hizo un té, y no, pues ya cuando regresé con el otro té ya estaba yo que me llevaba la fregada, y no le podía contestar, sino que me subí a la tribuna porque pensé que esta madre era bien sencilla. Además, me sacó de la jugada porque toda la noche estuve pensando en que le iba a dar en la madre, bueno, hoy entiendo que en la madre o así, porque yo dije, pero mañana que llegué al grupo, le voy a decir a ese pinche chaparrito pelón que por qué me bajó de la, por qué me sacó del grupo, ¿no? Y de perdida le miento la madre, porque dije, pues esto es de mentadas de madre y a mí se me da de poca madre, ¿no? Si en la ignorancia aprendes bien, ¿no? Y este, y toda la noche no pude dormir, no pude dormir, y ella te, hola pequeña, cuando ella fui a la escuela, este, y esas partes que yo veía dentro de esto que dije, no, pues es bien sencillo, ¿no? Y cuando dijeron que me subiera, la verdad es que lo que puse a hacerme fue a llorar, porque sí pude decir mi nombre es Alicia, pero cuando dije, soy alcohólica, empecé a llorar, o sea, no, alcohólica, ¿cómo? No manches, güey, no, hijo de su pinche madre, ¿a dónde vine a parar? Sí, o sea, a mí me podían, y digo, y en la calle así me decían, hija de la chingada, y chinga tu madre, y tu pendeja, y pinche drogadicta, y culera, el Miguelón, ella se ha de acordar del pinche famoso Miguelón, pinche Miguelón, era un pinche teporocho con el que chupaba, güey, pero hijo de su pinche madre, cómo lo envidía al desgraciado, bebía, se atarrajaba de alcohol, tenía más de 90 años, güey, y todos los días podíamos andar pedos, güey, íbamos por los litros de tequila, cabrón, y ese güey, las pinches crudas no le hacían, bueno, hasta murió así durmiendo de poca madre, hijo de tu, qué poca madre tienes Miguel, ¿no? Y cuando chupábamos y que yo ya quería irme a descansar a mi casa, llegaba a mi casa y el pinche Miguel, hecho, hija, hija, ¿dónde está, chiquilla? Ándale, vamos a chupar, hija, hija, decía cada, te voy a mamar tus chichitas, hija, hijo de su pinche madre, un día que lo encuero para que se le quite lo mamón, entre todas, la choco, la chile, la güera, la veinte, todas lo encueramos, ya, muchachas, estén, no sean cabrones, así que, a ver, ¿para qué anda de puto pinche viejito? Ahorita lo vamos a violar para que se le quite, hijo de su pinche madre, y esa no la apunté, padrino, a ver, a lo mejor por eso yo tengo pedo, y ya que me tocaba la pinche ventana y no salía, hija, licha, no te hagas pendeja, lo puto, no se te quita, hija, y ya para que no aflojara más mejor salía, güey, ¿no? No, pues fuera a aventar los hechos así como son, y tú sabes, tan cabrón, iba a haber pedo, güey, ¿no? Se fuera a aventar ahí desde la participación de la primera, tan cabrón, ya, ya me salía a chupar, güey, con él, y así siempre viví, y para todos lados donde estaba, ya era el mercado, era el callejón, era la parte donde estaba Miguelón, era para ir a la Zacotal, era para ir a donde fuera, güey, era pedo, alcohol, droga, los reyes, conectar la pinche mota, güey, por acá creo que eran chinampas, y andábamos hasta la puta madre, güey, y siempre en el pinche puto desmadre, entonces, eso no me daba vergüenza, pero estar en un grupo me empezó a dar vergüenza, decía, qué bueno que me fui lejos para que no vean a dónde entro, yo no sé si aquí todavía lo hagan porque hay güeyes que llegan a la puerta de un pinche grupo y voltean para todos lados, se meten corriendo, y, y bueno, empiezo a estar así y ahí me doy cuenta que empiezo a trabajar esa parte que no me gusta, obedecer, esa parte que, la pinche ingobernabilidad, de ser pinche mandona, de hacer tus pinches huevos, de hacer las cosas como tú quieres, de decir las cosas como tú quieres, porque aquí, de veras, o sea, llegas al grupo y además, pues a nosotras se nos da con tantita pintura y la chingada y una alivianada, hasta pareces, este, recuperada, me cae de madre, ¿no? y con esa pinche sonrisa y la chingada, me cae de madre, y luego los padrinos, ¿cómo estás? bien, padrino, pinche chismosa, ¿no? o sea, pues, a ver, bueno, detrás de la sonrisa que escondes, ¿no? oh, frustración, y empecé a estar y empecé a tener las pinches broncas dentro de la casa, porque estás en un grupo, o sea, ¿qué tienes que hacer con tantos cabrones? y yo ya te dije que dejes de beber, ya no te voy a dar gasto, te voy a dar la madre, y puta madre, o sea, una pinche locura en donde yo tenía que ir al grupo y llegar y tener que tener una pinche taquicardia así encabronada de decir, ¿qué les digo? ¿cómo les explico, güey, no? y luego no podía aprender, o sea, yo quería que viniera en ese momento la Organización Mundial de la Salud y que les dijera mi casa que tenía una enfermedad, ¿no? y este, y tuve muchos problemas, mis hijos no estaban conmigo, a mí me casaron a muy temprana edad y no me preguntaron, no me dejaron decidir, tuve que hacerlo porque, porque en ese entonces, bueno, lo más importante era el apellido, la gente, ¿qué van a decir? ¿eres la primer sobrina? ¿eres la primer, el ejemplo, ¿no? ¿y qué va a decir? y en esa, nosotros vivíamos en la Obrera y se hablaban por este, por apellidos, ¿no? es que ¿qué van a decir los Bich y los García, los Martínez, los, quién sabe que todos hacían apellidos, ¿no? y a mí me vale madre lo que digan los García, ay, no es cierto, los García no, ¿eh? este, y, y no entendía que ellos vivían en base a la moral, güey, ¿no? una moral que pues me hizo daño, güey, o sea, no entiendo dentro de esto, no puedo, no puedo, este, capitalizar, este, de volada, yo nada más sabía que tenía que estar en el grupo y empezar a analizar, este, lo que, lo que son las dependencias, pues la primera fue en cuanto al alcohol, después en cuanto a una vida equivocada, güey, o sea, porque quieres estar viviendo con alguien a quien no quieres y no lo entiendes, ¿no? o sea, dices, bueno, ¿por qué tengo que vivir con él si lo odio? Pero no lo puedo dejar, o sea, sí es una pinche locura, yo no entendía por qué no, no, no tenía este problema con Darío, porque en primera, miren, allá era más lento, aquí llegas, te preparan y llegas, escribes y como que, como que le das más recio a esa cosa, a lo que es la historia para saber cómo, cuándo y en dónde, no, yo allá sí bien pinche lentamente, güey, ¿no? me mandaron con escoto, me mandaron a hacer tratamientos con los psicólogos y en los del hospital general porque hay un cubículo para los alcohólicos y te preparan y que tienes que verte físicamente y tienes que ver, o sea, quitar primero lo físico para ver qué problema tienes, ¿no? o sea, si nada más es emocional, si es espiritual, si es mental y este, y bueno, voy con ellos y la verdad es que me empiezan a investigar y a preguntarme muchas cosas y cómo fue mi vida y me dijeron, pero es que no, o sea, no, 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 así, una solución, nada más preguntas, 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 pero sin solución y cuando, cuando me empieza a entrar el, o más bien, cuando se me empieza a salir el resentimiento, no entrar, empiezo a hablar en la tribuna y va llegando mi mamá al grupo y entonces no puedo expulsar lo que estoy sintiendo y empiezo a buscar otro tipo de alternativas y salirme a otros grupos porque en ese momento pues explotaba porque yo sí sentía que mi mamá era la causante de todo mi pedo, que mis parejas, que mi papá, que esto, que el otro y te dan chance en Alcohólicos Anónimos que estés acusando a todo mundo durante un año, ¿no? y es que ellos son bien ojetes y es que ellos son bien así y es que, sí, ¿tú qué les hiciste para que ellos se comporten así contigo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Ya nos hablaste de tu mamá, ya nos hablaste de Darío, ya nos hablaste de este, ya nos hablaste del otro, ahora háblanos de ti, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a observar, compañeros, que yo tengo graves problemas porque yo no puedo aceptar que él hubiera abusado de una de mis hijas, pero empiezo a callarlo, ¿no? Empiezo a callarlo y empiezo a tener que quedarme con esas cosas adentro y tener que, que no pude, no podía reclamar, era mucho lo que bebía, imagínate, me salía a la pinche calle por días, desde que yo lo conocí, por días y no fue un hombre que te pueda decir que me pegó, que no me dio gasto, o sea, que no, 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 pero yo me iba a beber por días, y 15, 20 días, un mes no sé cuánto tiempo pasaba y iba por mí, me sacaba y me llevaba a la casa y me decía ya deja de beber, o sea, ¿por qué bebes? O sea, no seas así, mira a los niños, un día llevaba a mi hija Miriam, estaba bien pequeñita, yo recuerdo que iba para allá ahora donde vivo en la colonia Palmitas y mi hija estaba bien pequeña, tenía como un año y yo recuerdo que la niña cuando la saqué me decía, mamá, caíte aquí mamá y seguía yo caminando y me decía, caíte aquí mamá y seguía yo caminando y caíte aquí, yo no me acordaba, o sea, muchas veces dejé a mi hija que se fuera caminando sola para la casa, estaba bien chiquita, o sea, nunca me fijé en el pinche peligro en que puse a todas mis hijas de una o de otra forma, nada más me dolía lo que yo pensaba, lo que yo sentía, pero yo no me ponía a pensar en ellas, o sea, a mí los padrinos me empezaron a manejar muchas cosas así, o sea, cómo te hubiera gustado que te trataran a esa edad, pues si tuve el abandono, o sea, si no fui de padres así muy pinches amorosos que estuvieron juntos, que los pude ver besándose, que los pude ver queriéndose, o sea, no, entonces, si dejo de beber y me empiezo a quedar y empieza la pinche locura dentro de Alcohólicos Anónimos, yo cuando llego al cuarto paso, compañeros, y ahí está el ángel, o sea, yo llegaba al sendero de vida y andaba en delirio de persecución, delirio auditivo, delirio visual, me ponía al pedo, les mentaba la madre a todos, yo recuerdo que en ese momento había una mujer que era el R.S.G. la Rosita, hija de su, cómo me ponía mal, perdón, ya no voy a decir mal las cosas de la gente, hijo de mí, porque me las van a contar como malas en mi escritura. Compañeros, ¿saben qué? Estaba así el grupo de Yeno y yo sentada, cuando ella subía a, yo quería la ayuda, neta, yo quería la ayuda, o sea, yo siempre fui de las pinches viejas, me cae de madre que prefería subirme primero, que a veces el sendero de vida quedaba hasta las 10, 11 de la noche y a veces nos subíamos otra vez a la tribuna y hacíamos más juntos, nos quedábamos platicando y no me podía ir a mi casa, cabrón, y podía estar hable y hable y hable y hable y hable del problema y nunca lo solucioné, nunca solucioné esa parte de mi vida, tardé, estaba yo así diciéndoles pues que ya no aguantaba la pinche locura que me sentía mal, traía un inventario escrito en una, en una, en un cuaderno, le dije a José García que me escuchara, me dice, mi madre, yo voy a terminar parchándote, ¿no? Y dije, y me cae de madre, mira, ¿sabes qué? En ese momento no me importaba ni lo que me dijera y si me lo hubiera hecho me hubiera valido madre, güey, era más culero lo que sentía, o sea, ya no sabía ni qué pedo, la neta, decía, o sea, sí, sí, o sea, ya no, ya es más, algo que me emputó con los alcohólicos, güey, o sea, mira, no me emputaba tanto, este, me emputó que no me sacaron del pedo, güey, ¿no? Porque yo le decía, sí, ya sé, ya sé, que valgo madre, que soy culera, que soy pendeja, que soy puta, que fui, que hice, que eso, o sea, dime cómo salir, cabrón, o sea, no encuentro la salida, me siento enloquecer y de veras que no me reventé, estaba yo escuchando a un psiquiatra que estaba hablando de la patología del alcoholismo y que decía que cuando nosotros dejamos de beber luego, luego y entramos en el delirio, no hay tanto pedo porque te regresan de volada, pero cuando ya tienen muchos años o tiempo dentro de AA y empiezas a entrar en delirios, es un pinche paso al manicomio, hijo de su pinche madre, o sea, no manches, no, 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 güey, no, el pinche montejano me cobraba 500 baros la hora, güey, no, o sea, de dónde, pues una pinche vieja miserable, cabrón, o sea, pinche borracha, cabrón, que había dejado de beber ya casi 8 años, cabrón, y que no podía hacer mi madre, güey, no, o sea, mi pinche debilidad y mis consecuencias me habían atrapado tanto, cabrón, que no me podía menear, me sentía maniatada, cabrón, o sea, me cae de madre que me decían, ¿y por qué no te vas a trabajar? Les decía, porque mi pedo no es el trabajo, güey, yo quiero dinero, yo no quiero trabajar, pero así pensaba, güey, ¿no? Y digo, y no me llevaron al pinche manicomio porque me hubiera alivianado, compañeros, me cae de madre, me dejaron aquí, miren cómo estoy. Vígate, en el manicomio hubiera aprendido más a abrazarme, te ponen la camisa de fuerza. Y eso te enseña a amarte y te enseña a perdonarte, que te agarres así, a ver, perdónate todo lo que has hecho, güey, amate, o nada más tienes que estirar la mano y dame amor, dame cariño, dame comprensión, dame, 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 y tú qué das, güey, ¿no? O sea, hay cosas que tuve que aprender así bien pinches dolorosamente, güey, ¿no? O sea, que para mí no fue sencillo, güey, o sea, y que tampoco se fuera y que viví ocho años con él, güey, y un año sin él y otro año con él y otra vez y de regreso y después con una pistola y yo ahora te voy a matar y ¿dónde está tu amante? Hija de tu quién sabe cuántas y yo, hijo de tu pinche amada, o sea, ya no mames, o sea, si no te llevas la pinche pistola voy a agarrarla y te la voy a vaciar, cabrón. Aunque en el fondo siempre fui una mujer bien pinche miedosa, güey, ¿no? y no podía exteriorizar todo aquello que sentía. A los tres años también había escrito un inventario en términos acalorados fue una pinche carta a términos acalorados porque la depresión era bien fuerte, tres años en una pinche depresión de locura. Cuando escucharon ese inventario lo escuchó Leonides, miren compañeros, no me habló de Dios, no me incó, no me, o sea, nada más me escuchó, me dejó llorar y así con todo y eso se vino el cambio empecé a hacer muchas cosas, tenía fibra reumática y infección crónica en la garganta y empecé a dejar este, a dejar la enfermedad, me empezó a atender un médico, me empezó a cultivar, empecé a leer libros, güey, ¿no? Me gustaba mucho deprimirme y leía Anelo de Vivir por Vincent Van Gogh, hijo de su pichita, no manches, como que había un chingo de puente con ese güey, ¿no? O sea, porque neta, si un güey bien pinche depresivo, güey, ¿sabes lo único que me daba envidia de Van Gogh, güey? Que hizo los mejores pinches girasoles, cabrón, ¿no? Que pintaba chingón y su primo, su tío, su primo, ahorita no me acuerdo cómo era, lo presionaba tanto que no manches, si pintas bien gacho y eres bien pendejo y vales madre y la chingada y pinches cuadros no valen mi madre, y el güey pintaba más chido, o sea, le gustaba la mala vida a este pendejo, ¿no? Y después le entra la pinche locura de querer entrar a la escuela del evangelio para aprender y aprende chido y era de los mejores que podía dar la palabra, pero su imagen no era la que la iglesia pedía y chingue su madre, que hacen una junta de servidores y que le cortan la cabeza y que lo mandan a chingar a su madre. No, mira, ese güey tiene más presencia, es pendejo, pero tiene más presencia y mejor ese lo dejamos en la iglesia grande, a este lo mandamos a la mina de carbón, chingue su madre, allá que evangelice a esos pinches esclavos, a los pinches negros, a los jodidos, ¿no? Y ya iba el pinche vango de pinche madre ardiente de samaritano, se hubiera llevado dos, tres pinches guerreros de los del cuarto paso y hijos de su pinche madre si no lo sacan de la esclavitud, me cae de madre, pero llegó a evangelizarlos y esos güey decían, tú si hablas de Dios, güey, a ti te dieron un cuarto, tienes un camastro, tienes donde calentar tu café, nosotros aquí tomamos un, comemos un mendrugo de pan, un pedazo de queso y nos morimos de cáncer y tú vienes a hablarnos de Dios, vente hasta acá, o sea, vente desde aquí y empezamos a hablar de Dios y eso era lo que yo le exigía a los alcohólicos en ese momento porque me decían es que tienes que creer en Dios, pues tú y Dios chinguen a su madre con un chingarros de la mano para que no se pierdan pinches fariseos culeros, se chinguen a su madre, güey, neta, es que había un cabrón que decía, es que me fui a Rusia en una, imagínate yo sin tragar hijo de su pinche madre y estos sojetes hablando de dinero y que vi, no, puta madre, tenía un pinche Mercedes afuera del grupo, güey, y no, me fui a Rusia y cuando sentí las nubes en el avión, hijo de, y entonces sentí la esencia de Dios, dije yo, ya chingué a mi madre, ni en camión me iba al grupo, güey, me iba caminando de aquí de Granjas México, allá al mercado de Sonora porque no tenía ni para el pinche camión, güey, imagínate, pensar ver a Dios en las nubes, hijo de su pinche madre, y entonces este güey le hace a la mamada, y como me empecé a enseñar a ser bien pinche perruche y a vomitar la medicina, y hablaba de un chingo de cosas y me suben detrás y le digo, mira, está toda madre lo que dices, me cae de madre, préstame tu pinche carro que tienes allá afuera, ese pinche Mercedes bien blanco, préstamelo tantito, güey, préstame tu pinche cartera que tienes, güey, tu chequera, préstame a tu vieja y préstame a tu amante y chingo a mi madre que yo también te hablo de Dios, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, huevo, no mames, o sea, está toda madre hablar de Dios, cabrón, cuando estás bien, no, al revés, cuando estás mal es cuando hablas más de Dios, aquí sí cambia un poquito, ¿no? Cuando estamos mal es cuando apelamos más a él, y cuando estamos bien nos hacemos requete pendejos allá en Iztapalapa, neta, pregúntenle a mi carnal, porque se puede hablar de Dios y se puede evangelizar, cabrón, pero hay veces si no encuentras el puente de comprensión con otro enfermo que siempre la naturaleza exacta de la enfermedad no va a poder dar resultado esto, muchas veces tú le dices al individuo que venga al grupo, güey, y tú no vas, güey, ¿no? Entonces, ¿con qué fuerza, güey, no? Tan solo en cuestión a lo que es dejar de beber, decir, ¿cuánto vale dejar de beber, no? Ahorita le decía a mi padrino traía una moneda y me dice es un centenario, le digo, eso es lo que vale mi sobriedad, hijo de su pinche madre, ¿no? Porque me la acabo de ganar, güey, ¿no? Porque para mí sí fue bien importante tener que dejar de beber y con todo y eso que te digo que leía, güey, o sea, lo veía en ese pinche desamor al Van Gogh, güey, pinche vieja, la más fea, Porque eso sí se enamoró de la más culera, sí, estaba toda dada a la chingada, pero que se corta una oreja, sí, para que no se fuera tú y que se la dan en una caja y se la regala, o sea, así era su pinche depresión, güey, y más sin embargo después fue grande y yo me daba cuenta que yo era depresiva, güey, pero era inútil, no hacía ni madre, había veces me iba a parar allá a la deportiva y había gente en silla de ruedas, güey, bien temprano ya haciendo ejercicio y yo en depresión y toda completa y entera y valiendo madre, güey, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, yo llego al grupo, o sea, a la preparación, por ejemplo, del sur, güey, y empiezo a escuchar las juntas de preparación y así como que todavía otra vez quiero repetir lo mismo, o sea, estar repeliendo la terapia, estar queriéndoles decir cómo es, porque dije, bueno, ¿quién les dijo que se sentaran estos tres juntos, güey, no? Si en doble A nada más se sienta uno y esos pendejos están fuera de principio y hijos de su quién sabe cuántas y chinguen a su madre, pero me hacía llorar el pinche Clemente, ¿no? Porque luego a veces decía, no, es que yo me siento re bien, yo decía, con esa pinche cara de sardo, hijo de tu pinche madre, y con esa pinche cara de cemento apasco, güey, ¿no? Sí, así como estriñido el güey, Y decía que estaba ya de poca madre, y yo no sé por qué en los grupos ponen a los más pinches feos a dar las juntas de preparación, me cae de madre, y se ven bien malos, y acá, y yo, hijo de tu pinche madre, y me hacía llorar, güey, cuando terminaba la pinche junta, ¿no? Y yo llego en delirio y en vez de sentirme mal, yo me empecé a sentir bien, o sea, se me empezó a quitar la locura nada más con las pinches juntas, y empecé a ir, y me dejaban los rábanos, eran los padrinos de mensaje, primero me llevó el chupón y luego los rábanos eran los que hacían la pinche labor en la pinche camioneta, güey, y nos llevaban hasta allá, hasta atrás del estadio Azteca, y la pinche colota que hacíamos, güey, para ganarnos una pinche escritura, y una silla, hoy la tienen papa y me cae de madre que no mames, hasta me hacen emputar, desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana no estábamos formados, padres, y eran unas pinches colotas de 300 gentes, güey, y nosotros la librábamos porque éramos alcohólicos, teníamos pase directo, güey, sí, el que era alcohólico anónimo, ese se quedaba, los demás los echaban así, al sorteo. Entonces, yo empiezo a darme cuenta, güey, o sea, cómo tengo tantas deficiencias, porque no puedo vivir bien, porque cuando uno tiene orfandad de Dios, depende de muchas cosas menos de Dios. Decían, cuando no conoces a Dios, a cualquier barbón, te le incas, y miren compañeros, o sea, en ese momento en que yo hago mi inventario, empiezo a reconocer que he cometido muchos errores, y no es mamada, pequé mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, omití un chingo de cosas, acusé a mucha gente sin comprender, güey, sin comprender, porque de las circunstancias, cabrón, porque fue fácil, decides que mi mamá me abandonó, y mi mamá fue una puta, y mi mamá esto, y mi mamá, sí, güey, y a ver, ahora vamos a voltearla, güey, o sea, a hoy, qué sientes, güey, que ella tuvo que hacer esas cosas, güey, para darte de comer, que ella tuvo que vivir unas pinches situaciones bien ojetes, güey, o sea, por qué no te acuerdas de las cosas chidas, güey, o sea, por qué siempre de las malas, güey, o sea, es que no me quieres, que esto, es que el otro, y dentro de todo ello, más la situación en cuestión al padre, ¿no? Miren compañeros, yo en ese momento, creo que comento algunas cosas en cuestión a mi padre, porque la imagen que tenía de mi papá, era de mi papá romano, de mi papá el que me dio la vida, mi papá fue un hombre, mi papá romano fue un, no sé si todavía existe, y si existe, que Dios lo bendiga, y si ya se lo llevó también, que Dios lo bendiga, porque fue un hombre que hizo una labor muy grande en mi vida, a la edad de 10 años a mi mamá la recoge de donde estaba, güey, ¿no? O sea, mi mamá tenía un pinche cuarto que muchos lo conocen, muchos conocieron ese pinche cuarto en la hacienda, güey, porque Armando lo comentaba, ¿no? Era oscuro, cabrón tenía una pinche estufa de petróleo, cabrón se aluzaba con velas, güey, o sea, mi mamá vivía de la chingada, güey, siempre bebiendo y aguantando una bola de ojetes, güey, cuando a veces, pues estás desde fuera, güey, viendo cómo se pasan de lanza con tu jefa, güey, y tú estás pequeño, y yo decía, ¿de qué se ríen estos ojetes, no? Y te asomas lo que está pasando adentro, güey, y dices, pues es mi mamá, culeros, o sea, no manches, ¿no? Y con la pinche impotencia te quedas y quieres ser grande, quieres hacerle una casa y cuando creces te das cuenta que vales pa' pura chingada, cabrón, ¿no? Que no sabes hacer nada, que no atas ni desatas, que en vez de darle algo chido, pues le empiezas a dar un chingo de problemas, güey, ¿no? Y mi papá la saca del pedo, mi papá la levanta, güey, y yo en ese momento, esa es la etapa en la que yo no escribo ni madre de la vida sexual, güey, porque tuve a alguien que respaldó esa parte, que fue él, o sea, cuando estuve pequeña y estuve sola, me pasó todo lo que ustedes han escuchado, los abusos, los abusos de la gente grande, de la gente que habla de Dios, de la gente que habla de moral, de la gente que habla tan de poca madre, güey, a huevo que me tuve que resentir, güey, o sea, no podía aceptar eso, güey, estaba yo chiquita, pero me emputaba que cambiaran esa pinche forma de ser, siempre tapándoles las pinches chingaderas a los abuelos, a los incestos, a mis tíos, güey, al pinche desmadre, yo lo veía, yo lo sabía, no lo entendía, pero sí lo sabía, ay cállate, pero es que el hijo que tiene este güey es hijo del abuelo, no es hijo de su hijo, o sea, mi abuelo sanchaba su propio hijo, ¿no? Mis tíos fueron incestuos, o sea, mi familia, vengo de familia incestuosa, pero de esa familia moralista, de esa familia o de esas mujercitas que tapan más a los cabrones y que a ti no te quieren creer ni te quieren escuchar y tú estás pendeja y tú cállate y tú hazte para allá y tú no digas, estás hablando puras tarugadas y ya esté para allá. Me enseñaron a callada en base a los madrazos, güey, ¿no? Y luego cuando me preguntaban cuántos son ocho por ocho, pues no quería contestar, hijo de su pinche madre, o sea, si no entiendes, güey, primero te pegan para que te calles y luego te pegan para que hables, o sea, no más. Y que me chingo la tabla del ocho y después me dicen cuántos son nueve por siete, dije, hijo de tu pinche madre, neta, güey, ¿no? Pinche locura. Mi padre hace una labor así de amor conmigo, empieza a poner la casa chida y ese radio que dice, que cuenta el Armando en la hacienda, que era de pilas porque lo escuchaba ya después, fue cambiando, pusieron una tele, una estufa de gas, un refrigerador. Empezaba a arreglar a mi padre la luz, los cables, que se vieran acomodados, güey, ¿no? Es una casa desordenada y entonces, este, empieza a vivir con mi madre y se empieza a sentar conmigo a platicar, empieza, empiezo a ver, yo cuando llegué a doble A, compañeros, llegué a ver a tantos hombres dentro de Alcohólicos Anónimos que llegué a pensar que mi papá un día estuvo en Alcohólicos Anónimos porque yo veía, en ese tiempo que yo llego a doble A, yo veía mucha gente que me impactaba con su plática, ¿no? A Miguelito, el Hombre Feliz, a este Salvador Monterrubio, al Gallo, al Rogelio Prado, al Alberto Romero, así, a gente, güey. Entonces, este, mi padre hace una gran labor en mi vida y eso es lo que yo plasmo en mi inventario, ese es mi papá. No me han de haber investigado más, o sea, era tanto lo que escribí, compañeros, que se pasa la situación, güey. Trabajo muchas cosas y después de, chance, como después de 20 inventarios trabajé a mi papá, a mi verdadero papá y ese era mi pedo. Cuando tienes una pinche dependencia, güey, o sea, cuando tú sigues luchando en contra de la vida, cabrón, y no puedes vivirla, o sea, ¿cómo podía vivir en paz, güey? O sea, con tantas pinches culpas, tengo un juez muy pinche severo, me exijo un chingo, me doy en la madre yo sola, o sea, no necesita darme en la madre nadie, güey, yo solita, ¿no? Entonces, yo no podía hablarles mal de mi papá, güey, o sea, yo no me acuerdo que me hagan, Inca, te rompale su pinche madre, no, güey, ¿no? Y a lo mejor, ¿quién es tu papá, por Román? Porque no quise decirles que el otro era mi papá, güey, me había abandonado, o sea, no estaba conmigo, güey. Y bueno, lo que sí quería, güey, cuando estaba escribiendo que hubiera estado parado ahí, para que viera el pinche desamor en el que me quedé, para que viera, güey, o sea, todo lo que me había pasado, o sea, ¿por qué decidiste irte, güey, no? O sea, ¿por qué me dejaste, cabrón? ¿Por qué tuve que vivir sola? ¿Por qué tuve que aguantar tantas chingaderas, cabrón, y luego venía mi otro papá, güey, cuando empiezo a recordarlo, güey, que en los momentos de mi actividad, fue el único hombre, güey, que se atrevió a ir a la pinche piquera a sacar esta ojete, que estaba bien hasta la madre, porque yo me drogaba, andaba en la calle, agarraba el pinche chemo, iba por válvulas, ahí enfrente del pinche mexicano, había una pinche viejita, que yo creo que había de estar cocinando en el infierno, la culera, ¿no? que nos vendía válvulas, güey, no la abuela, íbamos a conectar con la abuela, ¿no? Es neta, de una pinche inconsciencia, güey. Y me ponía bien hasta la madre, güey. Me gustaba el rock pesado, y cuando no había pedo, hijo de su pinche madre, pues andas en el pinche rock, y andas en el pinche de... yo me acuerdo de esa pinche canción, le prometí a mis padres que iba yo a estudiar, y que nunca... Esta historia empieza cuando yo nací, hijo de su... Hice una promesa que nunca cumplí, le prometí a mis padres que iba yo a estudiar, y que nunca, nunca me iba a destrampar, hijo de su pinche madre, y me ponía bien hasta la madre. ¿Sabes por qué? Porque no había cumplido, porque ya estaba cayendo en situaciones más difíciles, o sea, ya me ponía bien hasta la madre, o sea, no me importaba andar descalza, tirada en la pinche banquete, un día estaba ya con la pinche chuy, en la mera esquina, tirada con una pinche, estaban encima, para que consiguieran más alcohol, y yo bien hasta mi puta madre. Y esos güeyes haciendo dinero conmigo, güey, ¿no? Ahí sí era de provecho. Otro café, cafetera. Ya se fue la cafetera. Ah, ya anda la pinche café. No, que me lo sirva ahí. Tú puedes tener pinches espíritus sin hijos. Dicen mi madre. No, es que me lo hizo bien chido, déjala que me atienda ahorita. Ahorita va a empezar a temblar. Y entonces cuando estaba en la piquera, ¿sabes qué? Veía su presencia, güey, y me decía, hija, vámonos. Nada más, así de sencillo. Le decía, sí, vámonos. Y iba yo caminando para la casa, güey, y me ponía en la puerta de la casa porque ya no vivía con mi mamá y me decía, ya, ya entiende, ya cambia. Y se volvió a ir y volvió a sentir el pinche putazo, güey, ¿no? Entonces yo empiezo a depender de eso, güey, ¿no? Desde que era pequeña, cuando veo a mi papá la primera vez, al papá, al papá, al que me dio la vida, a los cuatro años lo veo como se va con una vieja de poca madre y siento aquí como algo que me arrancan, güey, ¿no? Porque cuando él volteó y le dijo a la señora, dice, ¿quién es esa niña? Dice, yo no sé ni la conozco y se fue, güey. Y siempre así en una pinche orfandad, siempre estoy dando la mano a ver quién es mi papá, quién es mi mamá, a ver quién me quiere, cabrón, a ver quién me regala tantito cariño porque así fue mi vida de pinche perigüeña, güey, ¿no? Dependiente al afecto, güey, ¿no? O sea, cuando estaba pequeña había de comer en mi casa pero ¿sabes qué? Tenía hambre de cariño, hijo de su pinche madre. Mi hambre no era de comida, güey, era de afecto, cabrón. Y esas madres me fueron partiendo la madre y se volvió a ir, güey. En otra ocasión me vuelve a encontrar allí en Izacalco en el callejón de San Pancho cómo me gustaba estar allá con toda la banda de cabrones. Siempre me gustó estar en bandas culeras, me cae de madre. Porque eran bien cabrones, esos güey eran bien cabrones, güey, ¿no? Y este... Y en los pinches hasta la madre, güey, y de todo, hijo de su pinche madre, ¿no? O sea, todo eso, güey, cuando vuelve a llegar mi papá ya estoy así con la pinche ropa llena de chemos, más madreada, toda descalza, bien, güey, toda atada, la chingada. Y me vuelvo a decir, ya vámonos. Y me vuelvo a salir, o sea, de esas cosas que nunca supe aprender, nunca aprendí a comunicarme, güey. Por mis mismos complejos de inferioridad, por mi pinche autodevaluación, porque nunca supe exigir mi madre, porque siempre sentí que no merecí mi madre, güey. O sea, que no podía, güey. O sea, fue una pinche situación de la chingada, güey, cuando me saca otra vez y me lleva para la casa y se vuelve a ir, hijo de su pinche madre, ¿no? Y esa madre aquí, cabrón, o sea, el pinche dolor aquí, cabrón, ¿no? Y entonces empezar a confundir las cosas y empezar a llorar más por una pinche relación que está toda enferma, que no lo quieres, güey, pero no quieres que se vaya y empiezas a llorar más por un hombre que por unos hijos, güey, que por educar a tus hijos, ¿no? Me decían mis padrinos, o sea, ¿y qué no te pones a hacer la tarea con ellos? ¿Y qué no les preguntas cómo se sienten? En ese entonces se estaba casando, se iba a casar mi hija Sandra, ¿no? Porque su papá se había muerto de alcoholismo, güey, o sea, con el que me caso, güey, él siguió bebiendo, me abandonó con tres hijos, cabrón, y igual, güey, o sea, no lo quería, pero no quería que me dejara por esas pinches ideas tan marcadas, tienes que vivir con tu marido y si no, no vales, güey, y pues porque ya fue con el que te casaste y tienes que vivir toda la vida y un día me dijo el padre, dice, ¿cómo estás segura que él juró que se había casado contigo? Dice, yo los caso y vienen aquí mil y prometen, pero no todos vienen a jurar juntos, ni siquiera hasta cambiarlos, ¿no?, de pareja. Y entonces tú vives en un pinche mundo que crees que es verdad, no, pues es que me casé, ¿cómo lo voy a dejar? No, 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 yo no tenía capacidad de dejarlo, pero él sí, güey, se fue, me dejó con tres hijos, toda madreada, golpeada, muerta de hambre, dada la chingada, hay reflejo, ¿verdad, madrina? ¿Te hacen una pinche fiestezota para qué ese pinche puto ridículo, hijo de su pinche madre? ¿Para qué esa pinche puta mamada de irte a parar a la pinche iglesia? Perdón por lo de pinche de la iglesia chingada madre, es que luego me emputo con todo, ¿no? A decir puras pendejadas que no vas a cumplir, que no sabes, no estás consciente, es que en la pobreza como en la riqueza chinga tu madre, este güey siempre va a estar jodido, no mames, nunca se va a levantar, no me dijeron eso, hijo de su puta madre, en la salud como en la enfermedad, si la pinche puta enfermedad es incurable, dile que se comporte bien, pues está enfermo, güey, a ver, acéptalo, pinches viejas, o sea, me cae de madre, luego ya cuando estás aquí en el pinche cuarto paso y las escucho y le digo, pues no que mucho amor, ojete, no que si lo quería, a ver, vamos a hacer una oración por él, hija de tu pinche madre, ¿cuánta pinche puta mentira dices? Y luego lo crees como una pinche realidad que es tuyo, porque lo firmó, chinga tu madre, tú y él, o sea, yo madrina, no manches, güey, o sea, una pinche realidad, güey, ¿cómo? ¿no quieres que te deje un güey que te agarra madrazos todos los días, hijo de su puta madre? No mames, mi segunda hija se me salió de la pinche madriza que me dio, me aventó así a la pared, pero chingón, de película, hijo de su puta madre, chingue su madre, caí sentada, me dio la contracción y ahí me pateó, pero chido, hijo de su puta madre, nunca pude amar a mi hija, siempre canalicé toda esa pinche puta impotencia, no darle la madre a él, en mis hijos, güey, en maldecir los hijos de su pinche madre. Por eso hay que, cuando el Cristian, mi hijo, ha tenido chance de escribir, y he estado ahí y me pasan mis padrinos, bendice a tu hijo, me cae de madre que sí, güey, o sea, puta, me cuesta tanto pinche trabajo, me costó tanto pinche trabajo, güey, o sea, poderme quitar esa pinche manera de ser, güey, porque dicen que las maldiciones de la madre, güey, recae más culero en los hijos, porque el padre puede decir, chinga tu madre, y la madre siempre tiene más pinche autoridad, ojalá y te cargue la chingada y te mueras, y no se muere completo, pero sí le va de la chingada, ¿no? Dicen, no, que no me dejes decir tanta pendejada, jefe, ¿no? Y, y estando así, güey, o sea, empiezo a sentir todo ese pinche dolor, güey, ¿no? Todas esas pinches cosas, güey, o sea, por las cuales yo nunca pude vivir bien, y no entenderlas. Cuando me deja con tres hijos, o sea, y dije, pues es que a lo mejor con el niño se compone, ya ven pinches ideas, pinches, ay, no, es que si es niño a lo mejor cambia, ya en tanto madre, jamás vio al pinche Cristian, pobre de mi hijo, neta, güey, para mí ha sido bien pinche doloroso cuando ya se drogaba, cuando ya se alcoholizaba, cuando no tuvo una pinche imagen paterna, güey, que tuvo que agarrar lo poco que alcanzaba, hijo de su pinche madre, güey, ¿no? Y que necesitaba una pinche imagen paterna, y qué bueno que llegó Dios, cabrón, y lo salvó, güey, porque cuando vives en la pinche orfandad, güey, aunque quieras desintoxicarte, no puedes, cuando no tienes un pinche afecto, cuando no tienes un amor, güey, ¿no? Y yo te dijera, puta, pues siempre dije mentiras, güey, ¿no? Y me lo comprobaron en el inventario, es que yo quiero mucho a mis hijos, nosotros desde ese entonces compañeros tratábamos a la gente que llegaba al grupo viaducto, cuando decía, es que ya me quiero ir, es que me voy para mi casa, es que yo quiero mucho a mis hijos, chinga a tu madre, tú no quieres a tus hijos, hijo de tu puta madre, si le haces a la mamada, culero, es que me voy a ir a trabajar, si eres un pinche huevón, cabrón, o sea, deja de hacerte pendejo y querernos impactar, güey, todos éramos huevones, cabrón, o sea, los pinches alcohólicos de antes disfrutamos nuestra huevonada, no teníamos que ir a la hacienda, hijo de su pinche madre, la huevo, no mames, era una pinche vagancia de poca madre, güey, ya nomás llegaron los pinches cuartorrezanderos y valió madre la fiesta, nos pusieron a trabajar los objetos, ¿no? No, porque era de poca madre las guerritas, así que pinches rezanderos, pinches cuartomaníacos y chinguen a su madre, descubrieron el hilo de güey, el Aguatibes, también pendejos, nosotros somos la puritita pide, hijos de la chingada, una pinche lucha de hijos de la chingada, estando en la lona, cabrón, nos parábamos y todavía peleábamos, neta, te digo que esa vez que estaba ahí en ese grupo con la Rosita, que se subió a la tribuna y dice, pues yo no soy teporocha como ella, hijo de su puta madre, bueno, porque ya el hermano como que me había adiestrado bien en ese pedo, porque cuando llegó a mi primer aniversario dijo, ¿y saben qué? Yo no soy alcohólico, yo soy hermano de la corcholata, hijo de su pinche madre, hijo de su pinche madre, no, no mames, la pinche humillación, güey, no, o sea, no, restaurar ese pinche pedo también me costó un chingo de bronca, güey, me tuve que poner bien al pedo con un chingo de gente, güey, mandarla a chingar a su madre, no creas que es fácil, así como que la dignidad ya la recoges y te ponen, no, güey, fue un pinche desmadre, un día me encuentro a la pinche reina en un pinche estado pedo y yo con mis compañeros ya de la doble A y, ¿qué hija de tu pinche madre? ¿qué ya se te olvidó, pinche putona, hija de tu, qué hija de tu, ay, no mames, güey, y de esas cuando ya, pues imagínate, estás en una pinche etapa de tu vida, de resentimientos y que te está costando un chingo de trabajo la pinche puta vida y así como que ya no te callen broma que te estén chingando así, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué hija de tu pinche madre? O sea, ya no somos iguales, pendeja, ¿eh? O sea, tú sigues siendo una pinche borracha hija de tu pinche madre y a mí me está costando un chingo de trabajo dejar de beber y me empiezas a respetar o a la otra te parto tu pinche madre, güey, pinche culera. No, y es que sí me llegué a aventar unos pinches trompos con la chilinina en pinche avenez, era bien pinche loquita, hijo de su puta, más me andaba correteando a otra pinche culera, ojalá y no esté aquí, hijo de su puta. Que la Juana del Quinto Patio, que chingue, su madre pinche vieja culera y rompiendo las pinches botellas y la chingada, eso sí, no era tan pendeja, le aventaba a la pinche Choco que se pelear y yo me echaba a correr. Ah, güey. Es que era la pendeja la Choco. Era bien picuda, chiquita, pero cabrona. Y así me la pasaba en la pinche vida, güey, o sea, tratando de restaurar cosas como esas, güey, ¿no? Porque quería un pinche cambio. Entonces, lo demás me llevó más pinche trabajo, güey, ¿no? Empezar a reconocer verdaderamente mis pinches putazos. Cuando los padrinos me dijeron, ¿ya te fijaste que no quieres a nadie, güey? Cuando te empiezas a quedar como el pinche bambú, Así vacía y estás confiés y confiés y el pinche vacío y el pinche vacío y te dicen y ya te fijaste de esto, y dices, no mames, y quisieras gritar y quisieras implorar y quisieras, de veras, gritar como en la quinta y que ya se acabara este pinche desmadre, ¿no, güey? Porque chido, güey, ¿no? O sea, dentro de toda la escritura y la chingada, güey, o sea, cuando llegó la de resentimientos, cabrón, o sea, me cae de madre que yo no te puedo decir que puta, sí estaba bien pinche emputada y tenía un chingo de resentimiento, ni madre, yo tenía un chingo de miedo, hijo de su puta madre, güey, o sea, tanto me llevó el pinche miedo a quedarme pinche paralizada que casi me sacan de hoyita, hijo de su puta madre, ¿no? Y que grítale, ando, para eso, me lleva toda la pinche banda, güey, de ese día que me dio la madriza la pinche rosita en el sendero de vida, ¿no? Y dice, y no soy como esta te porocha, ¿eh? Yo nunca me quedé tirada en la calle, yo sí tengo un marido, yo sí tengo una casa, ¿sabes cómo me dolía? Valer madre en un grupo de alcohólicos anónimos, sola, despreciada, valiendo madre, güey, viviendo en un pinche cuarto de vecindad con ocho años en AA, saber que no valía más que ni puta madre, hijo de su pinche madre, y que aparte me lo dijera, decía, va, hija de tu pinche madre, discútete, culera, nada más que no le pegues una pinche alcohólica como yo, porque te vas a ir al pedo, hija de tu pinche madre, eso fue lo que pensé, después un día la encontré en el sur, después de que recayó, y quería entrar a la sala y dije, chale, me mandaron a la oficina. No, es que la venganza es bien chingona, güey, digo, el que la sabe, el que sabe que es la venganza, en la inconsciencia, güey, pues después ya no, aunque quieras pegar, pues el jefe te dice, ¿a dónde va, hija de su pinche madre? O sea, no que ella puso su vida y su voluntad al cuidado mío, pendeja, o sea, deje de hacer chingaderas, o sea, no te pases de pendeja. Y empecé a vivir esa parte, güey, o sea, cuando ya mi padrino, dentro de la confesión, o sea, me dice, ¿ya te fijaste eso? O sea, ¿por qué te sucedió esto? ¿Por qué anduviste viviendo así? Porque tu papá no estuvo contigo, no, hijo de su pinche madre, güey, o sea, y nada más le pedí a mi padrino y de ahí te digo que yo no me acuerdo que me haya trabajado así mucho la onda de mi verdadero padre, sino que agarró y le dije, ¿sabes qué, padrino, es que me siento bien mal? Abrázame, güey, abrázame, o sea, y ni vayas a pensar mal, abrázame, porque desde ese entonces, cabrón, era de su pinche madre ya así como que acercarte a los padrinos, güey, era de veras, o sea, tenías que respetarlos porque era así como que, como que una pinchecito así y le decía, padrino, no te voy a hacer nada, pero abrázame, porque sentía que me iba, güey, o sea, que me iba así un pinche vacío de su puta madre, ¿sabes por qué? Porque cada que estuve mal, güey, un día se me cayó una llanta de un trailer con todo, y tenía tres años, güey, y recuerdan esa ocasión, güey, uno de los días que pudo estar mi mamá, porque iba mi mamá a hacer el quehacer a la casa de mi abuela, y en esa ocasión levantó la pinche llanta del trailer, güey, y se me levantó todo esto de aquí para acá, o sea, he vivido las extras desde que nací, hijo de su pinche madre, por eso he tratado de aprovecharlas mejor, cabrón, ¿no? Me decía mamá, decía mi mamá, y llámale a la cruz, y yo le decía, no, no a la cruz, no mamá, o sea, abrázame, 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 porque yo sentía, güey, y de ahí se me hizo crónica mis enfermedades, porque yo nada más quería un abrazo, hijo de su pinche madre, y me empezó a abrazar, güey, y le decía, échame alcohol, échame alcohol, cabrón, y perdí el conocimiento, y después ya estaba en un hospital, güey, con la gente, este, de las demás, de las demás camas platicando, y yo recuerdo que llegaba el doctor y me cantaba una canción que es la del sombrero de color de rosa, las agujetas de color de rosa, un sombrero grande y feo, de color azul pastel, decía, yo sentía que traía un sombrero porque a su pinche madre estaba toda vendada, hijo de la chica, ay, no mames, pero el recibir el cariño de la gente, güey, te hace sentir así como, bueno, desde ahí yo me di cuenta que era teporrocha, güey, porque ya ves que cuando ya voltean a verte, ay, hijo de su puta madre, quién está aquí, ¿no? las pinches borrachas siempre se sienten las más bonitas de todos lados, neta, sientes que todos los cabrones te están viendo a ti, hijo de su pinche, ¿no? No, empiezas en una mesa y terminas en otra, cabrón, y este, y siempre viviendo así de ese pinche tamaño, o sea, de ese tamaño dolor, entonces cuando mi padre no me está abrazando, empiezo a llorar y se me empieza a salir esa madre, aparte de eso ya me habían llevado en car, quién sabe cuántas putas horas, de esas que ya nada más estás así, toda pinche reseca, toda la chingada y si te das cuenta de lo que se sale, ¿no? O sea, no lo puedes evitar. Y me dijo, ¿y ya te diste cuenta por qué no quieres a tus hijos? Te los robaron, ¡ay, hijo de su puta madre! Mi mamá me hizo una pinche inútil, me quitó a mis hijos, güey, y se puso a cuidarlos y después quería que me hiciera responsable, pues la mandaba a chingar a su madre. Pues no mames, pinche vieja, metiche. A nosotros no nos abrazó y ahora sí quiere abrazar a sus nietos, pinche vieja, ¿no? Sí, pues fue mi madrina, vete a tomar un alcoholito, hija, mira, con eso se quitan los problemas. Yo cuido a los niños, pinche vieja alcahueta. Y después no se la acababa cuando me... ¿Y qué, qué te hice? ¿Por qué te drogas? Y luego hasta se incó y perdóname. Y o sea, deja de hacer esos pinches ridículos, ahorita yo me voy con la banda. O sea, no, no, yo no, no le creía, pinche vieja. Nunca le creí. Imagínate una pinche vieja que te agarra madrazos, que te manda con el pinche huesero, que de puta no te baja desde chiquita, güey. Y luego después de que te da una pinche... Pero de esas madrizas, pinche vieja gipleriana, me cae chingo a mi madre que si hubieran existido los derechos de los niños, la mando a quemar, hijo de su puta madre. Pero primero la mando a la silla eléctrica, luego como la pinche María Antonieta que le corten la cabeza, hijo de su puta madre. Y luego la leña verde pa' que de perdida llore, hija de su pinche madre, ¿no? Por si no enciende esa chingadera, ya ves que la pinche... La leña verde no enciende, ¿no? Es como la leña de Pirú. O como los alcohólicos. Que no sirven ni para der, hijo de su pinche, nomás pa' hacer llorar. Es que me han hecho llorar, cabrón, mis padrinos, güey, Están hablando, yo no sé ustedes que hayan pesado, ¿no? Pero no, hijos de su madre, me han dado cara pinche madriza pa' enderezar esta pinche enferma. Que cuando está chingue, chingue, y es que ese es un culero, y este, mire hija de su pinche madre, usted no necesita un marido, usted necesita un domador, hija de su pinche madre, pinche monstruo, ¿no? Sí, se te ve, así me decían, aunque te tapes, se te ve, se te ve lo culera, me caí de madre. Y borras todas las pinches groserías que digo, porque me da pena salir en la tele, cabrón, Tengo pánico de esa madre, güey, sí, y este, y así me educaron los pinches alcohólicos, güey, o sea, así entre el amor y los pinches golpizas, ¿por qué? Porque, mire hija de tu pinche madre, a ti te dan mil pinches pesos de gasto y no te sirven pa' ni madre, hija de tu pinche madre, porque usted, el dinero en sus manos es como la pinche pólvora, culera, no arde, hijo de su puta madre, ¿no? Es de esas pinches viejas que están chingue, chingue, la madre, quieren vivir bien, y dame dinero, y dame eso, y dame para los pañales, y dame para el otro, y dame para la letra, y dame para la tele, y dame para, hija de tu pinche madre, ¿por qué no trabajas, pinche huevona? Mantenida, hija de la chingada, pues, y se te ve, ya voy a voltear pa' acá, chingada madre, pa' que les toque a las de este lado, y está chingue, chingue, güey, o sea, ¿qué construyes, qué haces? Me decían, ¿neta me decían? Siempre un pinche justificante, estar chingando la madre, es que es un culero, y no, ¿y tú no? ¿Tú no? Contesta, chingada madre. Así me decía mi padrino. Sí, porque te quedas así, ¿y a mí? Y me decía, o sea, ¿qué pedo, güey? Se van a acabar los justificantes, güey. Mira, mil pesos no te alcanzan pa' hacer de tragar, y aquí te vamos a enseñar a hacer de tragar con diez pesos, hija de tu pinche madre, porque te vamos a enseñar lo que es el amor y las bendiciones, hija de tu pinche madre. Y aguantaba, y no, todavía no llegaba al cuarto paso, ¿eh? Neta. Agarraba el pinche patillas, güey, un güey que está en el grupo Tinacos, güey, porque le encantan las cosas. Y mira, compras tres pesos de hígados de pollo, una cebolla de apeso, entre los limones y el chile te sale otro peso, ¿no? Y compras tanto de azúcar y compras las tortillas. Y me hacía una lista. Dice, haces unos hígados encebollados y empiezas a aprender a hacer de tragar con diez pesos. Empiezas a hacerle ruido a las pinches cacerolas, porque tu casa está más pinche fría, cabrón, que el polo norte, hijo de su puta madre. Madre, ¿no? O sea, así me decía, güey. Y luego, el otro día me daba otra pinche receta. Ahora vas a comprar un kilo de patitas de pollo y compras zanahorias y papas. Le picas un jitomate, porque si le compras medio kilo no te va a alcanzar, güey, ¿no? Y le echas salecita y le echas esto y compras otro limón porque el agua del limón te va a saber mejor. Con la azúcar que ya tienes de ayer, esa se la echas ahora, hijo de su... Ay, hijo de su pinche madre, ¿no? Ya casi me contaba las pinches cucharas de azúcar, güey. Y vuelves a hacer de comer. Porque yo siempre llegaba y deciste, hijo de su pinche madre, y es que no me da gasto y es que no me da gasto y es que es un pinche culero. ¿Qué no la culera eres tú? Porque me enseñaron a hacer de comer con diez pesos. Me enseñaron a dejar de depender de él y de lo que él me daba. Me empezaron a enseñar a dejar de depender de que tenía que mantenerme a huevo. ¿Quién te dijo, hija de tu pinche madre? ¿Quién te dijo? ¿En dónde dice que te tienen que mantener? ¿En dónde? ¿En qué pinche cláusula de lo que firmas dice que...? Nada más te ponen ahí las pinches arras para que te emociones, güey. Fíjate, el señal de que no haga falta nada en la casa. Nada más es una señal, hija de tu madre. ¡Hijo de su puta madre! ¡No, mami! Me te haces dependiente, güey. Una pinche... No, qué bueno que yo no fui de esa pinche etapa de las viejas horas de la actualidad que están... Y dame para los pañales, y dame para los pañales, y dame para la leche. Pues dale, chicha, de tu pinche madre, ¿no? No, tú no quieres solucionar un problema. Tú quieres darle en la madre a la gente. No, pues ¿cómo te vas a hacer fea? Las chichas aquí se las quieren. Son de tus hijos, hija de tu pinche madre. Ya después se las das a los cabrones, no hay pedo, pero no mames, ¿no? Y que dame para los pañales, y dame para los pañales. ¿Por qué no compras diez metros de franel y dejas de estar chingando la madre? Y sirve que aprendes a tejer, porque se ve que nada más haces puras pendejadas. ¿Eh? ¿Quieres un hombre o quieres un cabrón que te mantenga? Pues sí. En doble A les decíamos, en doble A, Nachi, no, güey. Allá siempre se subían los comienzos. No, es que yo amo mucho a mi mujer. ¿De veras, culero? A ver, déjalas sin tragar un mes. A ver si te quiere, pinche vieja. Usted es un pinche proveedor, ojete. Ustedes lo quieren por lo que da, güey. No ha enseñado a la gente a que lo ame por lo que es, hijo de su pinche madre. Porque son puras pinches dependencias, güey. Estar dependiendo de las emociones de los demás. Si te dan, sonríes. Y si no te dan, vives de la chingada, no mames. Si te quieren, te sientes bien. Y si no te quieren, madrina. No, está chingona mi ahijada, me cae de madre. Esa sí me gustaría encarla yo, me cae de madre. Es que lo hice pendejo porque no me da gasto, ¿no? Usted es puta, hija de su pinche madre. Con esa pinche carita de buena gente. ¿A quién quieren engañar? ¿Eh? ¿Por qué no te da gasto o lo engañan? No, o sea, ubícate, ubícate. La neta, ¿no? Dijeran con el pinche chiste ese que decía el pinche padrino, que ahorita, a mí se me olvidan luego los nombres de ellos, que decía que había llegado, que le decía a la pinche vieja, oye, arréglame el clóset, ubícate, yo no soy carpintero, güey. Oye, pero es que la pinche pared ya se cayó, enllésamela. Ubícate, yo no soy albañil, güey, ¿eh? Oye, que los pinches cables de la luz, que la chingada, ubícate, yo no soy electricista. Y cuando regresó ya estaba todo arreglado. El clóset chingón, la pared, la luz, todo. Y bueno, ¿qué pasó? No, pues fíjate que vino al vecino y que me dice, no, pues mira cómo tiene su clóset, yo se lo puedo arreglar. Dice, pero a cambio de que me haga un pastel de manzana. Y después me dijo que me podía arreglar la pared a cambio de un pastel de manzana. Y luego me dijo que me iba a arreglar la luz a cambio de un pastel de manzana. Y dice, pero si tú no sabes hacer pasteles de manzana, pues ubícate, güey. Ubícate, hijo de tu pinche madre, ¿no? Así es que ubícate, güera. Y siempre con el pinche justificante, por eso se vuelven unas pinches dependencias malsanas, porque quieres a huevos. Dice que las exigencias exageradas en otro alguien causan tiranía o repulsión, dos emociones tan malsanas como las mismas que la provocan. Y cuando dices, bueno, Pulo Sancho, ¿por qué no sabe parchar? No, hija de tu pinche madre, tú si le hallas. ¿No? O sea, no, es un pinche justificante, güey. O sea, ¿tú qué quieres, güey? O sea, ¿qué quieres de la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué esperas de ella? Y pues me enseñan, me enseñan así los compañeros y me enseñan que la única dependencia es de Dios. Y no crean que fue sencillo llegar al inventario y en ese momento yo lo único que le pude decir a Dios, sí, o sea, después de que le reclamé, porque sí le reclamé, o sea, yo no le tenía miedo, güey, o sea, siempre le tuve más miedo al hombre que a Dios, porque siempre a Dios se le hice de a pedo. En ese momento del resentimiento no se le hice ahí de a pedo, güey, sino que me impactó todo el pinche desmadre, me sacan y en medio de la cadena, güey, pues veo al jefe, güey, ¿no? Lo veo con su túnica blanca, güey, ¿no? Compañeros, antes de que yo llegara alcohólicos anónimos, yo ya había visto a Jesús. En esos vagos impulsos religiosos, cabrón, en esa pinche necesidad que tenía, yo recuerdo que había ya ido a muchos lugares, una mujer me había regalado una Biblia, güey, y me metí a un lugar en Iztacalco, había un templo y entonces dije, no, ¿no será que necesito ir al templo donde estaba mi abuelita Cecilia? Mi abuelita Cecilia en la casa tenía un templo y ¿saben por qué fui, güey? Porque fue la única mujer, güey, que nunca me habló de Dios, güey, pero todos los días la vi haciendo la caridad, todos los días la vi preguntando por el vecino, por fulano, ve a ver si ese hombre llegó, si no golpeó a esa mujer, dile que te dé las ollas para que le lleves de comer, así unas pinches casolotas de comer, güey, todos los días daba de comer, cabrón, todo el dinero que tenía nunca se lo acabó, cabrón, siempre lo regaló, cabrón, nunca me habló de las cuestiones de Dios, todos los días cuando me quedé con ella, me platicó de, no teníamos televisión, pero me contaba cuentos de hadas, güey, y un pinche cuento que me marcó para toda la pinche vida fue el de la viejita un turera, hijo de su pinche madre, ¿no? Porque me decía que ella había sido una princesa que la sacaron de un pinche castillo, güey, y te lo voy a reducir un poco más rápido porque si no después vas a querer que te lo cuente como a mis nietos todos los días. Sí, luego ya se los cuento en nombre de ellos y le hago a la mamada y les cuento otras pinches cosas, ¿no? Y dice que cuando la corrió su papá porque le dijo que lo quería como la sal y la agua la mandó a chingar a su madre para matarla, igual como más o menos como la de Blancanieves y todas las películas de príncipes y todo eso, ¿no? Y que se encuentra a la virgen y que le pone un vestido y se hizo viejita y que le dijo ahora vas a tener que ir a curar al rey de tal lado, hijo de su pinche madre. Y ahí iba la pinche ruca con unas hojitas, unas cosas que había cortado ahí que le había dicho la virgen y no sé qué y llegó a curar al rey que tenía una enfermedad incurable, progresiva y mortal llamada alcoholismo. Y locura. Pero andaba de viejita y cuando se quitaba el vestido se volvía joven, güey, ¿no? Y entonces llega el príncipe y se enamora de ella y la ve y su pinche madre, papá, yo me quiero casar con la viejita un turero y su pinche madre y el papá, pues está loco y mi abuelita me metía en la puta pinche emoción, hijo de su padre, siempre anduve buscando un rey y un príncipe, hijo de su pinche madre, ¿no? A ver si se me hacía hijo de su pinche madre, ¿no? Y lo único que encontré fue al rey de reyes porque no encontré otro, ¿no? Y este, y se casa y todos fueron felices y que los pinches ratones estaban, eran un orqueste. Me metí una de pinches emoción en mi abuela y después me aventaba la chida, ¿no? Una oración y me ponía pero de poca madre. Dije, desde ese entonces mi abuelita ya me apadrinaba porque sabía que un día me iba a quedar en el cuarto paso, güey. Entonces, por eso busqué ese lugar, ese templo y yo me meto al templo en una pinche cruda, güey, y me meten y se ponen acá a danzar y que los hermanitos y que ese pinche madre, ya a mí me valió madre. O sea, cuando vas pinche necesitado te vale madre dónde entras, güey, ¿no? Y dije, entonces, que empiezan a hacer acá su show, yo ni cuenta me di, cerré los ojos, chingué a mi madre y empecé a ver un pinche túnel negro, güey, y empecé a ver así una luz blanca, unos pies, unos guaraches, unas sandalias, un manto y luego vi al jefe y pues cuando me despiertan y danos testimonio, ¿cuál es mi madre, hijo de su pinche madre? Todo por chingarme el vino de consagrar, ahora ya pienso que veo a Dios, hijo de su puta madre. Estoy loca, hijo de la chingada. O sea, no, es increíble, o sea, ¿cómo veo una pinche vieja ojete como yo puede ver a Dios, güey? Entonces, cuando estoy en la de resentimientos, cabrón, y lo veo, no me la acabé, güey. Ya había lastimado mucho, ya había ofendido un chingo, ya les había partido bien su madre a mis hijos, güey, a mis hijas, cabrón. Ya me había dado cuenta, o sea, que no quería perder en nada, es pinche locura, güey, ¿no? Y entonces, cuando llegó y cuando nos nos bajaron o nos dijeron toda rodilla es doblegada ante la presencia de Dios, chingue su madre, güey. Yo me acuerdo que me hablaban del Salmo 51 aquí en el oído, con una pinche ternura, güey, piedra de mi señor por tu buen corazón, borra mis faltas, que mi alma quede limpia de malicia, no me rechaces lejos de tu rostro y todo lo que dices. Y empecé a sentir bien gacho, lo empiezo a ver y le dije, no, no, no me toques, o sea, no manches, o sea, sentí bien gacho, güey, o sea, me sentí inmerecedora de poder sentir que Dios pudiera estar cerca de mí, güey, ¿no? Entonces, cuando yo estoy con mi padrino, güey, y que me dice todo eso, el vacío, y que no quería a mis hijos, y que empiezo a observar cómo mi mamá se queda con mis hijos, cómo la única nieta que, o sea, yo nunca tuve a mis hijos a la más chiquita, con ella, con ella pude desarrollar lo que es el amor materno, güey, ¿no? O sea, es una niña, güey, que cuando me dice, dijo, eres una niña grande, ¿no? Pero me muestra en todo, cabrón, en todo, que me ama, güey, ¿no? Y que nunca pude, hijo de su pinche madre, a ninguno de ellos les pude retachar la copa como madre, a mi madre como hija, güey, ni como esposa, ni como amiga, güey, o sea, siempre mal, güey. Cuando me abraza, me dice hermosa, o cuando estoy bien pinche enferma, güey, o sea, siempre está ahí fuera que más abandoné bien culero, güey. O sea, estaba dentro de alcohólicos anónimos y tuve que dejar a mi hijo de su pinche madre, ¿no? Iba a cumplir mi primer aniversario y me quitó todo, güey, me quitó la casa que tenía, que era para mis hijos, cabrón, que me había chingado para tener un hogar para mis hijos, güey, y cuando me dijo, dice, esta casa es mía y aquí está, ¿no? Y dije, ¿cómo le hizo, güey? Si estaba a mi nombre, los pinches papeles de compra y venta, güey, ¿no? Pero dije, que no hay pedo, güey. Los muebles de la casa convenció a mi hija de que yo era la culera, güey, y no pude hacer nada, cabrón, o sea, no me podía defender, o sea, yo llegué a doblear y yo no me sabía defender, güey, yo aceptaba que era pendeje y que había valido madre, güey, y me dijo, aquí está todo esto, aquí está la casa, aquí está mi hija y aquí está tu pinche grupo de alcohólicos anónimos, ¿con quién te quedas, güey? Decidí quedarme en alcohólicos anónimos, güey, cuando estaba escribiendo, güey, o sea, yo sabía desde ese momento que había cumplido mi primer aniversario, me dolía haber dejado a mi hija, hijo de su pinche madre, no me había dolido dejar a los otros porque no tenía ese pinche sentido, güey, ¿no? Porque yo había abrazado a mi hija desde el vientre, le había puesto música, le hablaba, cabrón, o sea, estaba en la inconsciencia, pero le hablaba, hijo de su pinche madre, güey, ¿no? Y... ver cómo van pasando los años dentro de alcohólicos anónimos, sin dinero, sin trabajo, en una pinche miseria culera, cabrón, espiritualmente, esa pinche pobreza del alma, güey, ¿no? En donde no te puedes levantar, hijo de su pinche madre, a pesar de que tengas los mejores padrinos, la mejor medicina, güey, o sea, que te puedan dar un chingo de cosas y no me podía levantar, cabrón. Y decía, ¿y cómo pido a mi hija? ¿Cómo la peleo? ¿Para qué me la traigo este pinche cuarto culero, güey? ¿Dónde siempre estaba el pinche colchón ahí, la misma pinche cobija con la que me tapaba, güey? O sea, no tenía ganas de vivir, cabrón. Y todavía dentro del cuarto paso, ¿no crees que me dieron muchas ganas de vivir, güey? Vivía porque sabía que tenía que ir a la experiencia y que tenía que escuchar a un cabrón o cabrona, güey, y que eso me iba a hacer no beber ese día, güey, y se los tenía que agradecer porque era un privilegio decirle gracias porque hoy por ti no pude, no bebí, no me drogué, cabrón. Tengo la esperanza de salir mañana, hijo de su puta madre. Y fueron un chingo de inventarios, güey, pero un chingo de inventarios, cabrón. Y yo me decía en ese entonces, ¿cómo voy a pedir a mi hija? O sea, ¿qué le voy a dar? Decía, pero, pero un día voy a, cuando tenga lo mejor mi hija, 15 años, a lo mejor voy a pedirla, a pedírsela para que me la regrese, ¿no? Y cuando entre este pinche cuarto le voy a decir, hija, lo único que hice fue dejar de beber, hijo de su puta madre. No hice otra cosa, cabrón. Porque para mí dejar de beber, hijo de su puta madre, no mames, o sea, ni a mis hijos los quise como quise alcohólicos anónimos, hijo de su pinche madre. Porque sabía que si yo no bebía ellos iban a estar bien, cabrón. Que si yo me mantenía aquí, hijo de su pinche madre, un día la vida iba a cambiar para ellos, cabrón. Y no porque yo les fuera a dar algo, porque nunca les di mi madre. Lo único que les enseñé fue a llegar a una agrupación, cabrón. Y la única herencia que les pude dar era que conocieran a Dios, porque yo estaba segura que iban a conocer ahí a Dios y que no había otra herencia que yo pudiera darles, güey. Que no había educación más grande que llegar a ver al jefe, güey, ¿no? Entonces esa parte, cabrón, o sea, cuando yo me estoy confesando, cuando me dice mi padrino viene la más pinche dura, ¿no? Y se la jode a pedo al jefe, le digo, ¿apoco crees que yo te voy a querer porque me diste unos padres que se divorciaron que me abandonaron por los pinches abusos sexuales, güey? O sea, por el pinche marido borracho que me diste, cabrón, ¿por eso quieres que te ame? Por la pinche drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, o sea, ¿por qué quieres que te ame, güey? O sea, no mames, qué de bueno puede tener una pinche vida de la chingada, güey, y te tengo que amar mi madre, güey. En ese entonces no nos cerraban los ojos en el sur, güey, a veces. Digo, a mí no me tocó que me cerraran los ojos, con los ojos abiertos los vi parado en la puerta de la hacienda, güey, o sea, de la escritura, güey, o sea, y no tomé conciencia, le seguí reclamando, y le dije un chingo de cosas, y le digo, no mames, el ojo de pelos me llevas al grupo, y va algo, madre, eso es loco, hijo de su pinche madre, güey, ¿no? Porque esa toda madre de si soy alcohólica, si a ver, ahora di que estás loca, hijo de su puta madre, y acéptalo, güey, para todas las pinches mamadas, ¿qué haces, güey? O sea, pues pinche enfermedad mental, ojete, hijo de su pinche madre, miren, yo muchas veces he tenido que estar en cara, y me cae de madre que a mí no me gusta mi pinche puta enfermedad, cabrón, a mí no me gusta cómo reacciono, güey, a mí no me gusta cómo soy, hijo de su pinche madre, en cuestión a la enfermedad, cuando viene esa pinche insidiosa, este pinche enfermedad de egoísmo, de estar chingando a la madre, de que te vale madre, güey, o sea, de que no quieres, o sea, de que no haces ni madre, güey, ¿no? De que no puedes amar, güey, ¿no? Cuando, cuando lo veo así y me caigo, le digo, nada más regresa a mi hija, chinga, regresa a mi hija, yo no sé ir por ella, hijo de su pinche madre, regrésamele, y se deshace el jefe y es cuando reacciono, güey, y me atraviesa así el pinche corazón, me da una madre, chinga, su madre, al suelo, güey, o sea, ahora por pasada de listo, hija de su pinche madre, ¿no? Ahora, ahora, ahora siéntese, porque me voy a subir yo a la tribuna, hija de su pinche madre, ay, hijo de su pinche madre, güey, ¿no? Y entonces empecé a llorar y le dije, ahora sí, tú eres mi patrón, yo soy tu obrera, tú me trajiste algo, güey, ¿no? Tú eres mi padre, yo soy tu hija, y va, güey, o sea, voy a reparar todas mis pinches faltas, chinga su madre, aunque tenga que sentir la puta humillación, y inmediatamente salí a hacerlas, o sea, mi patrón me dijo, vaya a pedirle perdón a ese cabrón, ¿no? por no haber sido la mujer que hubiese querido tener, hijo de su pinche madre, dile que te devuelva a tu hija, y cuando le dijo eso, eso me dijo sí, dice, ¿sabes qué gorda? Llévate a la niña, porque ya tiene 15 años y qué crees, que cuando bebo y estoy pedo, ya estoy pensando puras pendejadas, llévatela ahorita, chingue su madre, güey, pues ya había abusado de la más grande que no era su hija, ya me le faltaba abusar de ella. Muchas veces regresaba con él precisamente por eso, güey, por pensar en la niña, regresaba, pero no me dejaba la niña. Me pongo a servir, cabrón, y me cae de madre que no creas que encontré luego luego el pinche amor, güey, o sea, luego luego, o sea, de tanto pasar el mensaje y la chingada me empiezo a perder y podía leer la Biblia y podía ponerme hasta la Biblia aquí, atravesada, güey, y yo no sentía, güey, por eso hoy entiendo y a veces le comento a la gente que son mis ahijados, es que tú te quieres sentir muy rápido, bien, güey, y esto no es para sentirte bien, esto es para sentirte de la chingada, yo no sé por qué la gente anda buscando sentirse bien, es que apadríneme para sentirme bien, no, güey, aquí te vas a sentir más de la chingada, el dolor es la piedra angular del crecimiento, si lo ocupas para crecer como las verdolagas es tu pedo, güey, pero también te sirve para crecer, güey, y empecé a trabajar así arduamente y me empecé a dar cuenta, güey, o sea, de lo pinche doloroso que era tener que aceptar desde dónde parte la pinche vida, el pinche desmadre, güey, porque quieres creer en la vida, güey, y cometo la osadía de casarme dentro del cuarto paso, pero eso sí fue por mandato de los padrines, ¿en serio? A mí me paraba el pinche chupón y dos, tres güeyes y me decía, no mames, hija de tu pinche madre, es que no se puede andar con un compañero, pero es que ya llegué con él y mi padrino me dijo que no podía dejarlo, güey, o sea, entiende, chingada madre, no, hija de tu pinche madre y mira cómo tiene los ojos y ya te cargó tu puta madre y no me daban unas pinches putizas, yo nada más veía al pinche Tillín y al Humberto y decían, no mames, ahora que lo vi allá en el simposio y dije, ay pinche chupón, cómo te quiero un chingo, cabrón. Es que conviví muchos años con toda la banda de ellos, ¿no? me dijeron, hoy te vas a casar, vas a vivir con esta persona porque siempre ha sido una pinche perdedora y así me mandaron a reparar los daños, güey, y luego cuando, cuando ya estaba acá de este lado, güey, y cuando él me decía vamos a casarnos, decían, no mames, güey, sí me caso, pero para darle la madre a Darío, o sea, pinche necedad de la puta enfermedad, pinche necedad, ¿cuál bien, güey, o sea, por eso les hablo de la puta locura, a ver, ubica tu pinche pedo, sí, cuando me case y luego le hablo por teléfono y que llegue que me vea vestida de blanco y para que se le quite hijo de su puta madre, pues no, que ya lo perdonaste, es hija de la chingada, porque ya como en una tercera, no me acuerdo, cuando me hincó el pinche profe, ¿no? y que me hace una oración al Darío, tú y él chinguen a su madre y con su puta madre, no, yo chingué a su madre, pero es que lo tienes que perdonar, pues perdónalo tú, para ti es más fácil, güey, hijo de su puta madre, güey, él viviendo de poca madre en mi casa y hasta se casó y yo vivo de la chingada y siempre chingue, chingue la madre, ni los quieres, ni le entras, ni te sales, pero estás chingue, chingue, chingue la madre, dependiendo de las emociones malsanas de los... y y y y y y y y Gracias.